Hola, ¿qué tal? Soy Iván García, fundador y director creativo de Futura. Tengo más de 15 años de experiencia en branding, dirección de arte y fotografía. Nosotros, seres humanos, somos los únicos capaces de comunicarnos sin hablar. Y esto lo logramos gracias a la práctica artística. En Futura, nuestro trabajo se acerca a esta práctica. Cada proyecto lo abordamos pensando en exponenciar su alcance. Es decir, que después de haber creado la identidad de la marca, la gente la recuerde y sienta una conexión con ella. Hemos realizado proyectos de branding para hoteles, restaurantes y la industria de la moda. En lugares como Shanghái, Taipei, Qatar, Costa de Marfil, París, Kuwait, Nueva York y Tokio. Pero esta experiencia en branding no sería tan relevante sin un portafolio bien diseñado. Es nuestra tarjeta de presentación. No importa qué tan inflado esté tu currículum o cuánta experiencia tengas. Y un portafolio con proyectos que te gustan atraerá más clientes con proyectos en los cuales quieras trabajar. En este curso de Domestika, te mostraremos nuestro proceso para crear un buen portafolio creativo. Aprenderás a identificar tus mejores proyectos y te enseñaremos a documentarlos de la mejor manera. Descubrirás cómo tomar decisiones en dirección de arte y crearás fotos que transmitan tus mejores habilidades en diseño, narración y postproducción. Como proyecto final, harás la documentación de un proyecto de diseño con calidad profesional e identidad propia. Para comenzar, te mostraré algunas de las influencias que me inspiran y que incluso han permeado en los proyectos de futura. A continuación, hablaremos de cómo identificar tus proyectos de mayor valor para lograr que tu portafolio muestre por sí mismo tus habilidades. Para entrar en materia, haremos una introducción del proyecto que vamos a documentar y veremos cómo el estilo fotográfico y el concepto van de la mano del branding. Después, pasaremos al proceso de dirección de arte, donde recopilaremos algunas referencias gráficas y de estilo para aterrizarlos en bocetos que nos ayudan a resaltar las cualidades de la marca en nuestras fotografías. Posteriormente, montaremos un pequeño set donde daremos vida a nuestras composiciones y te compartiré algunos tips adicionales que te ayudarán a documentar tu proyecto de manera interesante y única. Más adelante, seleccionaremos las mejores tomas y aprenderás cómo hacer algunos ajustes básicos, incluyendo algunos trucos de postproducción que te serán de gran utilidad en tus proyectos. Por último, ya con todas tus imágenes listas, te daremos algunos consejos para lograr que la documentación de tu proyecto tenga buen ritmo y cuente una historia. Para tomar este curso, es necesario tener un proyecto real o ficticio, además de una cámara, props y una computadora con Photoshop. Este curso va dirigido a todo aquel que quiera mejorar o crear su primer portafolio, ya sea para encontrar trabajo, ser freelance o montar tu propio estudio. Aprenda a mostrar tus habilidades de diseño y de esta manera, consiga el trabajo que quieres, no el que te aprecen.